Me siento solo sin tu amor Te quiero y no sé a dónde estás Sin tu amor no hay felicidad Dime tú, que si me tiro en esa verdad Sé que me he visto llorando Porque ya se me fue el amor Solo me quedó este dolor Solo me quedaría sufrir Yo, yo Debo darte una explicación Te quiero y te pido perdón Porque son cosas del amor Regresa, te lo pido yo Besito solo sin tu amor Te quiero y no sé a dónde estás Sin tu amor no hay felicidad Dime tú, que si me tiro en esa verdad Yo, yo Sé que me he visto llorando Porque ya se tengo el amor Solo me quedó este dolor Me quedaría sufrir Hoy, hoy Debo darte una explicación Te quiero y te pido perdón Porque son cosas del amor Regresa, te lo pido yo Vuelve, cariño vuelve ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.